¿Cómo estás mi querida joya? Bienvenida a mi canal. Hoy te voy a contar algo que me transmitió una de mis guardianas, la guardiana bruja reina de las almas, y es la historia de la seña secreta entre brujas, el saludo secreto que se llama Abasi Kowe. Esta seña, este saludo secreto, nació en África. Esta historia me la cuenta esta guardiana que en una de sus encarnaciones fue africana, más específicamente nigeriana, y era lo que se llama una mambo, que quiere decir una hechicera. En los países africanos es hasta actualmente muy común tener conocimientos de magia, y mucha gente los tiene, y la gente también le teme mucho a la magia, porque realmente los que saben hacer la magia africana mamita querida, eso funciona. Así que es como que son muy insugestionables, creen mucho en la magia, y hasta hay pedidos políticos para que sea prohibida la magia, porque se hacen muchos sometimientos de personas a través de eso. ¿Sí? Entonces, en esta vida, que esta guardiana, que es una bruja de vidas y vidas de bruja, estaba en África, existía este saludo o esta seña secreta entre las mujeres, entre las mambo, las hechiceras, que ejercía no sólo como reconocimiento entre brujas, sino más que nada como protección de la feminidad, como protección de la integridad. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se utilizaba una parte de la magia vudú, de la magia africana oscura, que se llama específicamente rituales del yuyu, 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 también se conoce muy con ese nombre ahora. Estos rituales del yuyu lo utilizaban para someter personas y generar esclavitud sexual, trata de personas y demás, sobre todo, obviamente engañando a mujeres, las hacían ir tal vez para otra ciudad, para otra aldea, para otro pueblo, prometiéndoles trabajos o cosas, tal cual como se conoce en la trata de blancas en el momento, pero en ese momento en el África lo que hacían era, te llevaban tal vez a otra ciudad, que tal vez no era muy lejos o lo que fuera, que te habían dicho que ibas a hacer un trabajo, que te ibas a casar con tal o lo que fuera, y realmente te ponían a realizar tareas de esclavitud, de prostitución brutal o de lo que fuera, te utilizaban como objeto haciendo cualquier cosa de vos. Entonces, ¿qué pasaba? Te llevaban a esa ciudad y para que vos no te vayas, porque en esa época no existía el pasaporte como existe ahora, que en la trata de blancas te chupan el pasaporte y listo, no tenés, te quedaste indocumentada. En esa época y en esos países, en ese momento no existía eso, entonces la forma que tenían para que vos no huyas era hacerte un ritual yuyu. ¿Qué significa? Agarraban, te llevaban a esa ciudad, te cortaban uñas, te arrancaban pedazos de pelo, te cortaban pedazos de pelo, y con eso en sus altares de vudú, de magia negra, mataban animales y hacían lo que se llama un pacto de sangre entre esas entidades del vudú y tus energías. Entonces, que el día que vos te escapases, cortases el pacto, digamos, salieses de ese lugar donde te metieron para esclavizarte y demás, se suponía, o sea, esa magia era para que a vos y a tu familia le pasen cosas horrorosas, ¿sí? Entonces la gente, sabiendo el real peso de la magia yuyu, sabiendo el real peso de esa brujería, magia negra, pesado, realmente una vez que le hacían el pacto, yuyu, que le cortaban el pelo, las uñas y lo metían ahí, ni siquiera se le cruzaba por la cabeza escaparse. Era tal el miedo que esas magias penetraban en la vida de esas personas que ni se les ocurría escaparse, no solo por lo que les pueda pasar a ellas, que sabían que iba a ser mucho peor que lo que les estaba pasando ahí, sino que lo que les pudiese pasar a su familia y maldición por generaciones y generaciones por romper ese pacto de sangre que las habían obligado a hacer con su parte del cuerpo, sangre, uñas, pelo. En esa época vivía mi guardiana acá en la tierra, en un cierto país de África, entonces este saludo, ¿sí? Esta seña secreta que tenían entre las mambos, entre las brujas mujeres, así a que vos puedas zafar, digamos. ¿Por qué? Porque así como el peso de la magia africana es intenso, los mismos brujos y brujas, si saben que la otra persona también es bruja o brujo africano, no joden con esa persona, se quedan quietos, ¿sí? Así creen lo suficientemente fuerte para hacer las cosas, como también lo respetan en el otro, ¿sí? Porque le dan un gran peso a la magia, sigue siendo el día de hoy así, imagínate lo que era antes, la fuerza de todo lo que tienen, lo esotérico y lo majístico ahí en esa parte de África. Entonces, cuando reclutaban esas mujeres como para convencerlas, ofrecerles un trabajo, una casa mejor, ciertas mejoras en la otra tribu, o en la otra aldea, alguna cuestión de atenderle algún tema de salud, lo que fuera, siempre llevaban ahí a su hechicero y su hechicera, esta gente que hacía estos rituales que sometía a las personas y las mambos, estas brujas, cuando conocían a esas chicas, lo primero que hacían era saludarlas y ya ahí en el saludo de mujer a mujer se daban cuenta si esta persona era bruja, si esta persona era mambo, como se dice, era hechicera africana, si esta persona tenía conocimientos de magia, si esa persona cuando la conocía ya la saludaba con la seña secreta, a esa persona no se la llevaba, ¿sí? ¿por qué? Porque no le van a hacer un ritual de magia a una persona que sabe cómo hacer la contramagia y que les puede cagar la vida y mandarles a joder la vida a ellos, ¿sí? Entonces, con esas personas ni jodían. Por eso, esta seña, este saludo que se llama Abasi Kowe, Kowe, ¿sí? Así me explico qué se llama, no sé exactamente qué quiere decir, pero se llama Abasi Kowe, es una seña, un saludo secreto que lo voy a enseñar en la Convención de Brujas 2024 que vamos a hacer presencialmente ahora el 26 de octubre en el microcentro porteño y que todavía te podés anotar para venir. Acá abajo del video vas a tener un link con las opciones, lo que vamos a hacer, lo que vas a aprender, voy a dar un taller de magia de las lechuzas de las brujas, vamos a conectar con esta guardiana mía, Bruja Reina de las Almas y demás, ahí les voy a enseñar el Abasi Kowe a todos los que vayan para que sepan el saludo y para que así se puedan reconocer en cualquier lado que vayan. Pero bueno, este saludo, esta seña pasó a ser no solo de demostración de poder y de conocimiento de brujería ante otras personas, sobre todo lo utilizaban las mambos, las mujeres, sino que pasó a ser también un símbolo de un escudo de protección, a protegerte. ¿Por qué? Porque muchas personas que sí eran mambos, eran hechiceras por miedo a que sus amigas, sus hermanas, sus hijas entren en la misma situación de violencia o de sometimiento que hacían estas mambos. Le enseñaban el saludo secreto a sus hijas, a su prima, a su amiga, aunque esas personas no supiesen de magia y no fueran mambos, pero para que cuando alguien la salude, tal vez alguien sospechoso, alguien entre en contacto con ellas, ellas hagan esa seña y si la otra persona realmente es bruja y también la sabía, ya digan, no, a esta no la podemos llevar. Entonces, era una protección gigante. Se volvió un símbolo secreto y un símbolo de protección, sí, símbolo de saludo secreto porque era como se saludaban todas las brujas, las mambo, las personas con jerarquía espiritual y poder y conocimiento para ritualizar y también se expandió un poco a otras personas que no lo eran porque a mí las mismas brujas se lo pasaban a sus seres queridos para que estuvieran protegidos. Era algo que se daba simplemente en mujeres, era un saludo femenino, pero yo en el evento lo voy a enseñar a mujeres y a hombres porque sirve para todo. este saludo a Básico Hue fue muy expandido desde la antigüedad en la magia africana y sirvió como esta historia que te digo como protección ante estas épocas de delitos más sociales y vivadas de las personas y los crímenes que hasta el día de hoy se perpetran lastimosamente. pero no solo ese saludo lo que me contaba mi guardiana no solo ese saludo se utilizó en la tierra sino que el peso más grande que ganó ese saludo fue en el astral. Cuando mi guardiana después de tener esa vida africana pasó para el otro lado y siguió haciendo sus magias y con sus contactos en el astral había muchas mujeres de ese lado que también se reconocían en el astral con otras brujas con otras hechiceras con otras mambos por el mismo saludo ¿sí? Incluso brujas que tal vez habían sido en la última vida estregas que era brujería italiana nada que ver pero en otra vida anterior habían sido mambos habían sido brujas africanas o brujos lo que fueran africanos se reconocían en el astral entonces con esa seña secreta con el abasico ¿sí? Eso te hace que vos puedas reconocerte con otra bruja o brujo saber con quién ahí estás hablando saber que vos tenés ciertos conocimientos de magia que estás ahí es como un saludo de fraternidad un saludo de sororidad ¿sí? Tanto con hombres como con mujeres se expandió en el astral así que el abasico se utiliza para eso o supongo que en África se debe seguir utilizando y a mí la enseñanza que me dejó mi guía es que en el astral te reconoces con otras brujas con esta seña secreta con este saludo secreto así que no solo te ayuda a reconocer otra bruja en el astral sino que también te da protección en el astral porque cuando en el astral saludas a alguien con el símbolo secreto esa persona esa persona ya tiene un poco más respeto dice no sé cuánto debe saber pero esta sabe porque sabe este saludo secreto sabe el abasico es una palabra en africano no tengo idea qué quiere decir cómo te decía y me dirán jime pero cómo cuando vas en el astral ustedes lo que me conocen ya saben que yo trabajo en el astral trabajo acá trabajo desdoblada ¿sí? dentro de mi método yo con la metodología de trabajo yo trabajo energéticamente en el mundo astral y en el mundo terrenal ¿sí? son técnicas que se pueden aprender perfectamente y no hay que tener ningún don para hacerlo solo querer aprender solo querer hacerlo ¿sí? a eso es a lo que me refiero y cómo hablo con mi guardiana yo hablo con todos mis guías absolutamente de forma natural porque tengo relación con ellos lo cual también explico en mi programa de espiritualidad libre que en este momento no está con vacantes abiertas ¿sí? pero bueno esa es la historia de la BASICOWE es un saludo secreto es una seña secreta que te hace reconocerte con otras brujas después cuando yo me enteré de esta historia no tenía idea de todo esto me puse a buscar ¿no? que hace uno recibe esta información espiritual que analice esta información y dije wow que loco y empecé a buscar los rituales del yuyu yo no sabía lo que era el yuyu porque yo fui a Nueva Orleans hice ciertas iniciaciones del vudú conozco los loas conozco mucho de esa cultura conozco lo que es el yuyu pero no sabía que se hacían estos rituales como para asustar espantar a la gente o forzarla a un pacto con espíritus oscuros del sometimiento para que esas personas queden ahí esclavizadas así sin chistar hagan lo que vos quieras ¿sí? no lo sabía esto me lo enteré por mi guía y fui buscando y buscando y lamentablemente me enteré que actualmente se sigue naciendo en África en África Occidental lo que es los rituales del yuyu para sometimiento de personas que después someten a la prostitución y la esclavitud y vos decís como la vida sigue y todo pero hay personas y ciertas partes que todavía tienen ese pensamiento mágico que los termina sugestionando demás los termina sometiendo no los permite la liberación ¿por qué? porque la liberación está en la mente está en la frecuencia está en tu dimensión de conciencia pero si tu dimensión de conciencia tu familia y la sociedad te dice que eso es así es muy difícil ¿sí? es más fácil elevar la conciencia en una sociedad por ejemplo en Argentina no hay en la política no hacen hechizos unos contra otros o sí o sí pero digo no hay una ley que prohíba que vos le hagas una brujería a otra persona no está tan instalado entonces uno tiene más facilidad para salir de esa caja mental en esos países del África que todavía están con ese pensamiento mágico muy activo no solo como personas sino como sociedad como Estado es muy difícil poder salir de ahí poder liberarse de esos miedos ¿sí? no puede creer que eso siga pasando hoy pero sigue pasando hoy así que todos los que vengan ahí al evento presencial que tenés la info acá abajo del video en el link van a aprender esa seña que me enseñó mi guardiana bruja reina de las almas se las voy a enseñar a ustedes esa seña ese saludo secreto para que cuando nos encontremos en algún lado tanto sea acá o en el astral ya sepamos ojo acá estamos para que se reconozcan con otras brujas para que la gente que va al evento se reconozca entre sí y se salude cuando vaya a otros lugares y se cruce en otros lados tanto sea acá en el A3D como en el astral así que se los voy a brindar obviamente para que lo puedan saber como un regalito más de esta convención de brujas que va a ser un fuego que cada vez le sumo más cositas y digo Jimena tranquila hace una cosa sola termino haciendo 100 porque me gusta entregar dar dar y dar como dice San Francisco de Asís es dando que se recibe así que también van a tener de la Básico V lo van a saber hacer pero primero está bueno saber qué es de dónde sale y esta es la historia dame un like si te gustó hacerme comentarios seguime en este canal y mírate los otros vídeos que hay acá en YouTube porque no son los mismos que están en las otras redes te mando un beso grande de la Básico V